Todos los moradores, con la intención de ustedes de poder juramentar la nueva directiva de la Junta de Vecinos de esta comunidad. Es bueno que se puedan reunir, que puedan hacer estas cosas, porque le van a ayudar a organizar mejor en lo que es el futuro de esta comunidad. De inmediato vamos a iniciar y vamos a pedir que pase por aquí, a hacer la oración, a bendecir este acto, a conectarnos con Papá Dios, porque sin él no es posible la vida. Vamos a darle entonces la bienvenida a Luis Livio Collado, que es la persona que va a hacer la oración para conectarnos con Papá Dios. Bienvenido. Ponemos de pie, por favor. Bien, vamos poniendo en presencia de nuestros padres el etiar, ya que él nos da la oportunidad de estar aquí reunido esta tarde en su nombre. Ya que somos una comunidad, entonces él nos ha mandado hacia aquí, que nosotros a través de esta oración que vamos a recibir, él nos ayude y nos acompaña en todas las cosas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo Jesús, en esta tarde queremos darte gracia, todo honor y la gloria, ya que tú nos has invitado aquí en tu nombre, que nosotros como comunidad podemos seguir este acto que tú nos has dado a nosotros. Te pedimos, Padre Santo, ya que somos comunidad, hoy día 2 del mes de octubre que iniciamos esta Junta de Vecinos. Que tú nos ayudes, Padre, nos des sabiduría y nos des la salud de nosotros poder seguir hacia adelante, tratando lo que tengamos planeado en este periodo de Junta de Vecinos. Que al terminar, Padre Santo, podemos decir que el barrio de Javillar ha dado nuevos giros y que tú nos ayudes cada día más a que podamos estar unidos como familia, como Junta de Vecinos. Y que tú nos des cada día más amor para la comunidad y que podamos realizar lo que tengamos en nuestra mente así, como Junta de Vecinos, a través de esta plancha y de la comunidad, que nos apoyen a través de ti. Eso te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, muchas gracias a Luis Livio Collado por conectarnos con Papá Dios para que así todas las cosas que podamos realizar en esta tarde sean positivas, sean buenas para esta comunidad. Vamos entonces de inmediato a pedir la presencia de Orales Peralta para la palabra de bienvenida. Orales Peralta para la palabra de bienvenida de este evento en esta tarde que pase por aquí, por favor. Orales Peralta, saludo. Saludo, buenas tardes. Sean todos, todas, bienvenidos a este acto de ceremonia para la juramentación de las juntas de vecinos de este sector. El Javillar, saludamos la presencia de la mesa de honor que en esta tarde pues nos honra con su grata presencia. Saludamos la presencia del diputado Emil Durán que hoy pues nos honra con visitar nuestra comunidad. Agradecemos también la presencia de los demás presidentes de Juntas de Vecinos, presidente de la Federación de la Junta de Vecinos de esta ciudad atlántica que pues nos acompaña, el distinguido Oscar. Muchísimas gracias por estar aquí, bienvenido sea a este sector. Saludamos también a los demás miembros de la directiva de la Junta de Vecinos que pues hoy va a ser juramentada. Bienvenido, gracias por estar aquí y saludamos a la comunidad en general. Hoy abrimos un espacio, un nuevo periodo donde todos nos comprometemos. Todos somos juntas de vecinos, somos amigos, somos la misma comunidad. Gracias a la prensa por acompañarnos y sean todos bienvenidos, vamos a disfrutar de esta fiesta de la democracia que hoy se ha hecho presente. Gracias también a la comunidad y a todos aquellos que de cierta manera aportaron para que este evento sea posible. Bienvenido y vamos a disfrutarlo en grande. Muchas gracias a Odaris Peralta por tan hermosas palabras y bienvenida. Una comunidad que cuenta con todo, como Puerto Plata que lo tiene todo. En este más nuevo evento, en esta tarde, vamos a mencionar la mesa principal integrada por nuestro diputado, Emil Durán. Muchas gracias y bienvenido. De igual forma, nuestra mesa integrada por Oscar Núñez, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos. De igual manera, vamos a mencionar a Cristino González, que es el presidente electo. También la representación del presidente saliente en la presencia de Ricardo Antonio. También vamos a mencionar en nuestra prensa principal a José Arturo Rojas. A Olangy Ibonilla, de la Ciudad Universitaria. A Oscar García, de la Ciudad Universitaria. A Arquímede Vázquez, presidente de la Junta de Vecinos. Blanco Rojas, de Loma de la Bestia. A César Lugo, presidente de la zona. A Bartolo Durán. También vamos a mencionar a los inspectores de salud pública que están haciendo acto de presencia. Nuestro saludo de igual forma a todos los que van a representar esta hoy lo que es la juramentación de la Junta de Vecinos. Todos los integrantes que van a presidir de ahora en adelante la Junta de Vecinos de Javier. El saludo y el aplauso principal para ustedes. Una comunidad que aplaude, una comunidad que se para a orar, una comunidad que se une, una comunidad que está apoyando su Junta de Vecinos, una comunidad que prospera y que va a seguir hacia adelante, una comunidad con sus representantes. Y además que tenemos parte de aquí al diputado Emil Durán, que es un representante nuestro ante lo que es la Cámara de Diputados y que esta tarde nos honra con su presencia. Agradecer a los organizadores de este evento que me han tomado en cuenta para hacer esta maestría de ceremonia esta tarde, de la cual me siento más que orgullosa de compartir con esta comunidad. Ahora, vamos de inmediato a llamar a Oscar, Oscar Núñez, que es el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos. Oscar tiene a su cargo la juramentación de la Junta de Vecinos y otras palabritas de más que como siempre, como federación, él tiene que hacer. Si alguien me ha faltado, señores, me lo hacen saber. Ustedes saben que no somos perfectos, pero si alguien me faltó, me lo hacen saber. Vamos a ver, Oscar. Sí, muy buenas tardes, distinguidos moradores de este sector del Javillar. Buenas tardes a los integrantes de la mesa principal. Buenas tardes también a la prensa que nos acompaña en esta tarde aquí en este sector populoso del Javillar. Como ya han mencionado, mi nombre es Oscar Núñez, presidente de la Federación de Junta de Vecinos de Puerto Plata. Estamos aquí cumpliendo el mandato que nos corresponde de venir a juramentar, ya después de haberse agotado los procesos correspondientes, según rezan nuestros reglamentos. Vamos entonces a llamar con nosotros los integrantes de la plancha número uno que tomará juramento en la tarde de hoy. Llamamos con nosotros al presidente Cristino González. Igualmente vicepresidente Luciano Padilla. Secretario de Organización Rafael Vázquez. Secretario de Finanza Odalis Peralta Silverio. Secretario de Prensa y Propaganda Venancio Encarnación. Secretario de Actas y Correspondencia Miguel González Francisco. Secretario de Educación y Cultura Ruth Nelis Encarnación. Secretario de la Mujer Ironelis Encarnación. Secretario de la Juventud, Paul Mejía Medina. Secretario de Medio Ambiente, Alipio Antonio Ovalles Torres. Secretario de Salud, Juan Oesí Reyes. Secretario de Deporte, Geli Martínez. Secretario de Informática, Santo de Jesús Marte. Secretario de Mitigación y Riesgo, Freddy Antonio Vázquez. Secretario de la Niñe o Secretaria de la Niñe, Maritza del Carmen Núñez. Primer vocal, Jerry Alexander Castillo. Segundo vocal, Domingo Cabrera Diloné. Tercer vocal, Narciso Rojas Fermín. Comisión de Disciplina, Luis Livio Santana Collado. Comisión de Disciplina, Francisco Javier de Jesús. Muy bien, antes de tomar el juramento de rigor, como siempre decía Margarita, que nos ha acompañado en múltiples de las juramentaciones, que nosotros como federación siempre le aconsejamos a los directivos que toma juramento que la Junta de Vecinos, una directiva de una Junta de Vecinos, no es un partido político. ¿Por qué no es un partido político? Porque en una Junta de Vecinos se incluyen todos los colores y ellos van a representar a todos los colores de todos los partidos políticos que viven aquí en el sector de El Javillar. Pero también una Junta de Vecinos no es una religión, porque van a representar a todos los credos religiosos de este sector de El Javillar. También una Junta de Vecinos va a representar, una directiva de Junta de Vecinos representa a todos los estatus sociales, rico, pobre, desde el más recién nacido de este sector hasta el más mayor de este sector, es parte de una Junta de Vecinos y por consiguiente esa directiva le va a representar. Tienen que tener eso bien claro. Entonces, usted está un poco alejado, me podría poner más cerca, ¿verdad? Para que tomemos el juramento de rigor. Vamos levantando su mano derecha o la mano de su preferencia. Ok. Juran ustedes cumplir fielmente las responsabilidades de sus cargos. Juran ustedes cumplir fielmente los reglamentos de la Junta de Vecinos. ¿Vecinos afiliados a la Federación? Si así lo hicieren, que Dios y el sector lo premien. De hacer lo contrario, que Dios y el sector se lo tomen en cuenta. Quedan juramentados a trabajar en beneficio de este sector El Javillar. Juramentados a trabajar, señores. A trabajar, pero dejen el cuero en la carretera, pero trabajen por su comunidad. Hagan cosas para que la comunidad se dé cuenta de que ustedes son capaces de poder hacer muchas más cosas. Pueden tomar sus asientos después de las fotos, por supuesto. Pueden tomar sus asientos después de las fotos. La directiva juramentada. Ahí está. Ya Oscar juramentó lo que es la Junta de Vecinos de esta comunidad. Se está transmitiendo en vivo por Plata Informativo este evento. Transmitiendo por Plata Informativo en vivo para toda la comunidad de Puerto Plata y la República Dominicana esta juramentación de la Junta de Vecinos. La alta gracia del sector El Javillar. En vivo por Plata Informativo. Agradecer la presencia del medio de prensa Plata Informativo. Vamos a darle la oportunidad en este momento a la representación del presidente saliente de la Junta de Vecinos de esta comunidad. Luego vamos a tener un turno para el diputado y además de eso un turno para el presidente. El presidente tiene palabra para su gente aquí hoy, no se va sin decirla. Vamos a recibir entonces a Ricardo Antonio, que es el representante del presidente saliente. Venga por aquí. Ricardo va a hacer entrega. Muy buenas tardes, comunidad del sector de Javillar. Muy buenas tardes, señor legislador Emi Durán. Por asistencia a nuestro sector. Muy buenas tardes, miembros de la Junta, entrante de la Junta de Vecinos. Y le damos gracias a Dios por estar todito aquí. Quiero que tome un momento el presidente y se acerque a mí. Hacerle informar entrega del sello de la Junta de Vecinos. También le pido una excusa por el presidente que no estaba dispuesto para venir. Para venir a entregar, que yo tuve que venir a entregar por él. Pero le estoy dando excusa por él para que la entrega sea formal. Al presidente le entrego el sello de la Junta de Vecinos. No tanto el sello, también le entrego unos utensilios que se recaudaron. Con silla, plástica, silla de ruedas, muleta. Y hay unos ratrillos que no están aquí, que están guardados. Pero tengamos que voluntariamente entregarlos porque no es nuestro. Eso es de la comunidad. Tampoco es de la Junta de Vecinos, sino que la Junta de Vecinos lo va a utilizar para el beneficio de cada uno de ustedes, los miembros de la comunidad, en X momento que se necesite. Le damos gracias a la Junta de Vecinos entrante. Y éxito. Que cuenten con nosotros, que también estaremos al lado de ellos. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Ricardo Antonio, que es el representante de la Junta de Vecinos pasada, de la gestión pasada, haciendo entrega a la comunidad, le consta a la comunidad lo que él ha entregado esta tarde. Es decir, que ya ustedes saben. Recordarle que después que terminemos acá, nosotros deseamos, la prensa, poder hacer fotos con la directiva y con algunos miembros de la comunidad que deseen hacer fotos para subir a la prensa el acto de esta tarde. Por favor, todo el que quiera hacerse fotos, se me queda por ahí para que ahorita con el diputado, conmigo, con todo el mundo, hacemos lo que se llama el figureo. ¿Verdad? No, no podemos ir de aquí sin esas fotos. Es decir, que ya ustedes saben. Vamos a recibir entonces al presidente entrante. Vamos a recibir al presidente entrante, a Cristino González. Su público lo aclama esta tarde para que él pueda decirle palabras de su nueva gestión. Cristino, aquí a mi derecha. Muy buenas tardes. Le habla Cristino González. ¿Cómo le digo? Primeramente, me disculpan, porque es algo que no es acostumbrado. Y un poquito del miedo escénico lleva a uno, hay que hablarle honestamente a la persona para que sepan correctamente dónde van y qué van a pensar respecto a uno. No fui yo quien gané la presidencia de la Junta de Vecinos del Javillar, sino los moradores del Javillar son los presidentes, todos. Habido y por haber, sin distinción de personas, no tengamos distinción para nadie, que fulano era mío y que no. Aquí vamos a trabajar todos unidos y verán todo lo que podemos hacer, pero todos unidos, no solo Cristino González. Si todos nos pongamos de acuerdo y estamos de acuerdo a trabajar por el barrio, pues sí, así lo podemos poner en mejor estado de lo que está. Y muchas gracias a los invitados, Mil Durán, diputado, llámense otro y disculpen, porque es como le expliqué primero. Nada, buena noche, y lo que me faltara me lo van a disculpar. Quizá más adelante podré expresárselo, pero ahora me siento un poco indignado. No tengo tantas palabras para eso. Gracias y buena noche para todos. Y a trabajar. Lo que falta es que lo pongo yo a Cristino y lo ayudo también, y ustedes también, ¿verdad que sí? Todos le ayudamos, porque para eso es que estamos aquí, para ayudar uno y otro. Es decir que ya ustedes saben, es importante. Las juntas de vecinos, y lo que voy a decir lo digo por experiencia propia, porque ya he sido presidente de vecinos en muchas comunidades, más de una comunidad, y Oscar no me deja mentir, que no puedo darme la prueba, pero mis trabajos han sido muy buenos. Es decir que las juntas de vecinos son apolíticas. Caben los del PLD, los del PRD, los del PRM, los de la Fuerza del Pueblo, del Frente Amplio, todos caben ahí. A la hora de decidir las juntas de vecinos, no tienen colores. Las autoridades de turno son las que ustedes van a utilizar. No importa quién sea, si es miles de qué partido, no, ustedes van a visitarlo a él, porque es la autoridad de turno. Si el síndico que hay es la autoridad de turno, donde ustedes van, no importa que yo sea del PLD, el diputado de turno es él. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer siempre? Visitar las autoridades de turno para que les resuelvan los problemas de su comunidad, apoyando su directiva, yendo donde ellos para resolver cada cosa que ustedes necesitan. Ustedes no se van a quedar en su casa y dicen, no porque la gobernadora no es del PLD, no importa. De qué partido sean las autoridades, siempre se apelan a las autoridades que tenemos. Visítenla, cáiganle arriba para que les resuelvan sus problemas. Vayan 20 veces, hay que ir, pero vayan allá. Porque a veces ustedes se quedan en su comunidad sin hacer nada. Hay que ir allá, decirle, mire, la calle de mi comunidad no sirve, vamos a resolver. Entonces, ya ustedes saben, así es que se hacen esas cosas. Vamos a llamar por aquí a nuestro diputado Emil Durán, que va a votar un punto. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, moradores de esta comunidad del Javillar, al presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, el buen amigo Oscar Núñez, al nuevo presidente de esta Junta de Vecinos, el buen amigo Cristino González, y con ellos a cada uno de los miembros de esta mesa de honor, a los miembros de la prensa, a los demás miembros de la plancha ganadora, y a cada uno de ustedes, amigos y amigas de este sector. Para mí es un privilegio, un honor, un placer, estar aquí presentes junto a ustedes en esta actividad tan interesante, tan importante, donde seguramente la nueva Junta de Vecinos de este sector. Y quiero ahí mismo felicitar, no solo a Cristino, sino también a todos los miembros de la plancha, y por qué no, a cada uno de los moradores de este sector, porque han podido elegir de manera sabia, de manera inteligente, y sobre todo, de manera consensuada, para que este sector tenga una directiva que trabaje procurando lograr los beneficios, los logros importantes para esta misma comunidad. Sabiendo y tomando en cuenta, más bien, como decía Oscar, que no se trata de un partido político, ni de una religión, ni de un equipo deportivo, se trata de toda una comunidad. Lo importante, lo importante es trabajar por la gente, nunca abandonar el sueño, el anhelo, las esperanzas, la confianza de toda una comunidad que creyó en esta nueva directiva. Nunca abandonar la convicción, las buenas costumbres, la buena idea y las buenas intenciones, trabajar siempre, siempre, sobre todo, observando lo que son las prioridades. No solamente de la gente de manera individual, sino como comunidad. Y sé que Cristino, a pesar de que no, no, como él mismo decía, no tiene mucha expresión, no tiene, no le salen las palabras quizás por la emotividad, pero yo sé que en el fondo, y con mucha sinceridad, él tiene todo el deseo para trabajar por esta comunidad. Así que les aseguro que lo harán y yo particularmente me pongo a la disposición para lo que sea, para que ustedes entiendan que puedo ser útil para que esta comunidad logre importantes avances, progreso, proyección y para que la gente, sobre todo, logre una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Nuestro diputado, Emil Durán, haciéndole compañía a la comunidad de Javier esta tarde. Es bueno saber que las comunidades visitan a su gente y que estamos pendientes de ellos y que ellos también, de igual forma, tienen que estar pendientes. Quiero comentar, ya nos vamos, y los que me están manillando aquí, no me dicen que hay algo más pendiente. Vamos a la parte, ¿tenemos un refrigerio? Ah, tenemos un refrigerio. Y además de hacer el refrigerio, recuerden que vamos a hacer fotos. Después de terminar, vamos a hacer algunas fotos, la gente que quiere que se quiera hacer algunas fotos para llevarla, para ponerla en los medios de esta actividad con el diputado. ¿Cuántos se quieren retratar con el diputado? ¡Bien! 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 Yo he tenido la oportunidad de ir a juramentaciones de muchos asuntos de vecinos estos días, pero los aplausos más bonitos que yo he visto son los de Carvillal. Todo aplauso en el mismo tiempo. Parece que ensayaron antes de venir aquí. En una ocasión, yo viví en esta comunidad hace muchos años, y hoy es una comunidad más renovada, con más personas, y en crecimiento y en desarrollo. Les deseo a todos, les deseo a la Junta de Vecinos, entrante, que ellos puedan hacer un trabajo, que ustedes puedan valorar, que ustedes puedan, después, más luego decir, qué bueno que cambiamos, que tenemos una Junta de Vecinos diferente, que sea una Junta de Vecinos dedicada a ustedes, a la comunidad, al trabajo, al amor, a servir, a servir, al que, a servir. ¿Cómo es la frase que dice, diputado, ¿usted se acuerda de ella? El que no sirve para vivir, ¿cómo es? El que no nace para servir, no sirve para vivir. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Vamos todos a servir. Nos vamos, en esta parte. ¿Alguien tiene turno? Venga por aquí, si usted quiere turno, venga por aquí, por favor. Venga por aquí. Recuerden que esta transmisión es en vivo, por Plata Informativo, pueden buscar en sus teléfonos, por Facebook o YouTube, Plata Informativo, y esto va a estar de una vez ahí en la página, cuando ustedes desean mirarlo, las veces. Venga joven por aquí, por favor. Saludos, buenas tardes. Más que una juramentación, nosotros estamos asumiendo un compromiso con la comunidad, para trabajar unificados, y desarrollar la mejor labor para la comunidad, pero también a la comunidad presente. Quiero pedirle que como siempre pasa, desde que gana la Junta de Vecinos, todos los sueltan, no trabajan unificados. Yo quiero pedirle que recuerden que esto es una Junta de Vecinos para la comunidad, y por ende, queremos, como Junta de Vecinos, que nos den el aporte, que no juzguen a cada uno de los miembros sentados en su casa, por lo bueno o lo malo que hayan hecho, que participen, que su opinión, cualquier aporte de cada uno de ustedes, es muy importante y favorable para nosotros. Así que quiero pedirles, que desde que salgamos de aquí, no se acabó la Junta de Vecinos, y solamente trabajan los miembros. Todos unidos podemos desarrollar con más fuerza la comunidad, y poder lograr lo que necesita la comunidad. Era todo lo que quería decirle. Gracias. Hemos terminado esta parte de esta juramentación por esta tarde. Queremos desear a todos ustedes mucho éxito. Dios se le bendiga, Dios se le guarde, Dios se le prospere a cada uno. Que sus casas y sus hogares estén protegidos por Dios. Y nos veremos en otra oportunidad, en otra ocasión. Feliz resto de la noche y sueño reparador para todos. Gracias. Margarita. Ay, usted, trabaja.